Salmo 73 es el relato oiga bien es la historia de un cristiano en conflicto si usted estaba poniendo atención ahorita quizás muchos ya lo han leído muchas veces ya saben lo que es el tema del Salmo 73 ya saben que el escritor del Salmo 73 fue asado y saben que está en un conflicto personal nos escribe aquí inspirado por el Espíritu Santo pero nos da su testimonio personal del conflicto por el que él estaba pasando como cristiano, como hijo de Dios la palabra conflicto el tema del mensaje es el conflicto personal del cristiano escuche por favor la palabra conflicto en el diccionario dice lo siguiente combate lucha pelea enfrentamiento armado apuro situación difícil perdón situación de difícil salida problema cuestión materia de discusión pero eso no es todo me gusta lo último que pone el diccionario coexistencia oiga bien coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar capaces de generar angustia y trastornos neuróticos coexistencia de tendencias contradictorias una lucha interior para que entiendan que están dentro de uno dice en el individuo capaces de generar angustia y trastornos y trastornos neuróticos amén hermano ahora muchas veces en la vida enfrentaremos conflictos aunque no los andemos buscando van a haber luchas van a haber pruebas van a haber ataques personales apuros situaciones con difícil salida no deberíamos sorprendernos Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción eso le dijo a sus discípulos no dijo no se preocupen ahora que creen en mi ya no van a tener problemas nunca dijo eso el Señor algunos tienen una falsa noción de que ya porque son cristianos ya no va a haber problemas no es más decía el pastor parada ayer allá en Farmington es más muchas veces cuando somos cristianos más problemas tenemos más conflictos tenemos porque ahora el diablo nos está atacando más personalmente nos está haciendo la lucha estamos en una lucha espiritual amén hermanos en el mundo tendréis aflicción dijo Cristo el apóstol Pedro nos dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese no te sorprendas como que si es algo extraño y me gusta que al final dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien lo que está diciendo el apóstol Pedro es mira si tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios viviendo tratando de agradar al Señor y vienen pruebas y dificultades a tu vida no te no te desesperes no te no te desanimes no te dejes arrebatar por ese problema tú nada más encomienda tu alma a Dios y sigue haciendo el bien allá en Romano dice el apóstol no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal no te agüites dice si o no que se agüite el diablo decía un predicador porque pues él va a pasar toda la eternidad en el lago de fuego pero usted y yo somos salvos tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida lo que más tiene que asegurarse es que usted es de Cristo que su nombre está inscrito en el libro de la vida y usted dirá como puedo saber eso ahorita al final le explico pero necesita entregarle su vida a Cristo de otra manera nunca puede estar seguro pero sabe que aunque no padezcamos según la voluntad de Dios digo ahí el apóstol Pedro en el contexto está hablando de que algunos padecen por andar de sinvergüenzas por andar haciendo lo malo y dice pues si sufres haciendo lo malo pues ni modo no te quejes te tocaba dice pero si sufres haciendo lo bueno eso es aprobado delante de Dios deberías de considerarte privilegiado que puedes padecer por la causa de Cristo pero déjeme decir la cosa hermanos aun cuando padecemos por nuestra propia culpa a quien más iremos Asaf dijo a quien tengo yo en los cielos sino a ti de todas maneras hay que encomendarnos a las manos de Dios hay que ponernos en las manos de Dios Señor pues esto me pasó por andar haciendo lo incorrecto por verdad estos castigos me está pasando esto pero Señor me pongo en tus manos Señor ayúdame dame de tu misericordia de tu gracia para resistir esta prueba y seguir adelante si o no oiga bien hermanos siempre va a haber conflictos y algunos no tenemos ningún control sobre ellos pero los conflictos más difíciles los más peligrosos los que son capaces de hacernos el mayor daño y hasta causar que le demos la espalda al Señor y nos salgamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas son los conflictos personales los conflictos interiores ellos son los más peligrosos de todos ellos son los que pueden causarnos mayor daño si los dejamos ¿me estás siguiendo hermano? ese era el conflicto en el cual se encontraba Asaf ahora Asaf era un cristiano oiga bien que estaba ocupado sirviendo a Dios en el templo su ministerio era el ministerio de la música él sirvió bajo el rey a fines del rey Saúl entrando el rey David y hasta el rey Salomón él estuvo sirviendo en el templo digo hablamos de hermanos que permanecen fieles por 30 a 40 años este hombre permaneció fiel más de 40 años seguramente sirviendo al señor en el templo era un buen cristiano y oiga bien porque su ministerio era la música pudiéramos decir siempre estaba metido en la iglesia y déjeme decirle estar en la iglesia es algo bueno no faltar a los servicios es algo bueno ocuparnos en nuestra salvación es bueno pero no es un antídoto para esos conflictos personales no quiere decir que no vamos a tener conflictos personales como cristianos ¿cuál es ese conflicto? mire Filipenses 1.29 por favor y deje una marca en Salmo 73 ahorita regresamos allá pero Filipenses 1.29 mire lo que dice la palabra de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en él sino que también sino también que padezcáis por él teniendo el mismo que conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí ahora Pablo enfrentó muchos conflictos en su vida y ministerio mire 2 Corintios capítulo 7 2 Corintios capítulo 7 versículo 4 2 Corintios capítulo 7 versículo 4 ¿ya lo encontró? mucha franqueza tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros lleno estoy de consolación sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todo fuimos ¿qué? atribulados de fuera conflictos de dentro temor ¿se fijó? muchos conflictos hubo en el ministerio en la vida del apóstol Pablo dijo conflictos de fuera ¿me estás siguiendo? pero el conflicto creo yo al cual se refería Pablo cuando le escribió a los filipenses que había en él y en la vida de todo que hay en la vida de todo cristiano es el más peligroso de todo y ese es el conflicto interior por su propia carne con su propia carne mire Romano 7 por favor ¿está conmigo hermano? Romano 7 porque allá en Corintios Pablo escribió que había sido azotado con varas que había sido apedreado que había padecido naufragio que había padecido hambres que es más hasta había sufrido de falsos hermanos ¿sí o no? sufrió mucho el apóstol Pablo pero nunca vemos nunca en ninguna otra parte vamos a leer que el apóstol Pablo dijo lo que dijo como en este capítulo con este conflicto Romano 7 ¿ya lo encontró? versículo 15 porque lo que hago ¿qué dice? no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago versículo 17 de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí versículo 18 yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí mire el versículo 24 con signos de exclamación dice el apóstol léalo conmigo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte todos los conflictos exteriores que tuvo el apóstol Pablo todos los ataques todos los los golpes todos los encarcelamientos todas las injusticias que sufrió no lo hicieron sentir como este conflicto interior en su propia carne tanto así que termina diciendo miserable de mí dice se acuerda lo que les dije que decía el diccionario de un conflicto de esos conflictos interiores que pueden llegar a trastornarlo y el apóstol dice miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte y eso es lo que estaba sucediéndole a Asaf ese era el conflicto con el cual estaba luchando Asaf estaba batallando estaba luchando con envidias estaba luchando con celos estaba luchando con desánimo estaba luchando con pesimismo ahorita vamos a leer el capítulo pero ya lo leímos una vez estaba envidiando estaba celoso de otros estaba con hasta coraje decía estos impíos sin vergüenzas se la llevan bien suave todo lo que quieren hacer hacen lo que les da su gana y les va bien y yo aquí en la iglesia y mira nada más como estoy tenía hasta coraje tenía hasta amargura en su corazón a tal modo que dice él mismo él mismo testifica que hasta punzadas sentía en su corazón hasta su salud le estaba afectando por ese conflicto interior que tenía ahora hay tres personajes principales mencionados en el capítulo 73 vaya regrese allá salmo 73 tres personajes que resaltan tres personajes que se mencionan en este capítulo en esta historia está conmigo hermano salmo 73 versículo 1 primer personaje ojalá que estén poniendo atención y viéndome aquí y viendo sus biblias hermano si no se va a perder el mensaje yo no quiero que se pierda el mensaje porque todos el apóstol Pablo dijo habéis oído del conflicto que hay en mí y ese mismo conflicto es el que todo cristiano llegamos a tener en un tiempo u otro a veces muchas veces si no tenemos cuidado y algunos quedan completamente eliminados se auto descalifica se salen de la voluntad de Dios por ese conflicto por perder ese conflicto está siguiendo primer personaje versículo 1 ciertamente es bueno quien Dios para con Israel para con los limpios de corazón primeramente Asaf yo creo que esto lo está escribiendo oiga bien después un tiempo después de que él pasó por todo ese conflicto interior digo obviamente leemos al final del capítulo que Asaf pudo comprender que Asaf pudo manejar ese conflicto y salir triunfante salir vencedor al final hay un happy ending hay una hay un final feliz verdad al fin del capítulo vemos que salió venciendo y quizás esto ya lo escribe después para relatar su testimonio de lo que sucedió y lo primero que dice la primera declaración que da Asaf es una verdad que resuena ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón hermano Dios siempre es bueno ahorita vamos a ver qué tremenda declaración porque pase lo que pase con los conflictos que tengamos las dificultades por las que pasemos ciertamente Dios es bueno amén ahora hay muchas veces que cuando estás pasando por ese conflicto si no tienes cuidado vas a dejar de pensar que Dios es bueno y vas a agarrar una mala actitud me estás siguiendo hermano deje de mirar a su alrededor y mire aquí al frente nunca va nunca va a poner atención al mensaje si está distraído no se distrae segundo personaje versículo 2 en cuanto a quien a mi quien es el escritor del salmo 73 Asaf en cuanto a mi casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos el segundo personaje es Asaf el cristiano oiga bien primero el primer personaje es Dios el segundo personaje es el escritor aquí humano Asaf que representa a todo cristiano el cristiano tercer personaje versículo 3 porque tuve envidia de los que arrogantes viendo la prosperidad de quienes de los impíos tercer personaje personajes los impíos en ese capítulo nada más se oye mencionar Dios yo Asaf escribiendo los impíos Dios el cristiano los impíos me estás siguiendo son los tres personajes en esta lección en esta en esta historia que leemos aquí en Salmo 73 y aquí hermanos hay una enseñanza para nosotros el día de hoy ok agárrenlo número uno Dios no cambia Dios no cambia número dos Dios es bueno Dios no cambia las circunstancias cambian gente cambia situaciones cambian pero Dios nunca cambia Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos la Biblia no cambia su palabra nunca deja de ser y según otra gran verdad es que Dios es bueno Asaf mismo lo declara Dios es siempre bueno aunque te está yendo mal Dios es bueno aunque te viene una tragedia Dios es bueno Dios siempre es bueno número tres Dios nunca falla gente te puede fallar el pastor le puede fallar pero Dios nunca te va a fallar porque es que cuando alguien nos falla nos desanimamos y ya dejamos de servir y hasta nos queremos ir de la iglesia la pregunta es que te ha hecho Dios como te ha fallado Cristo amén hermanos Dios nunca falla número cuatro Dios siempre es paciente está allí para nosotros él dijo nunca te dejaré ni te desampararé a pesar de que a veces nosotros andamos bien mal la Biblia dice aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel y él es paciente oh que paciente es Dios con nosotros si digo al estar viendo lo que estaba pensando Asaf las cosas que estaba considerando y como Dios estaba pacientemente esperando que Asaf entendiera que Asaf comprendiera que Asaf volviera otra vez abrirle su corazón a Dios que otra vez volviera a ponerse bien como cristiano Dios es paciente no tiente a Dios no juegue con la paciencia de Dios tenga cuidado porque también dice la iglesia no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se gana es que no no tenga esa actitud de que acabo Dios me espera acabo Dios ese rato que me arrepienta él va a estar ahí para perdonarme tenga cuidado nadie tienta a Dios y le va a Dios pero que bueno Dios dice la Biblia que si no fuera por sus misericordias ya hubiéramos sido ya hubiéramos desaparecido ya hubiéramos sido desechos a no ser por sus misericordias dice la Biblia nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad pero no tiente a Dios no juegue con Dios amén hermano es más el arrepentimiento no es algo que usted lo hace cuando usted quiere es algo que Dios da en el corazón y hay gente yo he conocido a gente que saben que deben de arrepentirse lo dicen yo sé que tengo que arrepentirme pero no lo hacen le voy a decir porque no pueden porque no es cuando tú quieras es cuando Dios te pone en el corazón que te arrepientes que debes de arrepentir por eso dice si oyeres hoy su voz no endurezca vuestros corazones por eso dice hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación nunca dice mañana con las decisiones que hay que tomar para el Señor nunca es mañana siempre es hoy porque no no hay nada garantizado para el día de mañana amén hermano número 5 los impíos son impíos que quiere decir con eso pastor la gente inconversa la gente pecadora que no tienen a Cristo en su corazón viven bajo su propio set de reglas normas de vida ellos recuerden que llevan otro yugo puesto usted y yo vamos nos hemos puesto el yugo con Cristo y vamos caminando en la misma dirección de Cristo el impío va en otra dirección va en otra corriente la triste verdad y Asaf se recuerda de eso el recapacita cuando se da cuenta el fin de ellos están sin Dios están sin esperanza en el mundo parece que están pasando buen rato pero van rumbo al infierno tienen alegrías temporales porque el pecado nada más da alegrías temporales pero no son no tienen verdadera felicidad porque solamente Cristo da verdadero gozo y felicidad si no se arrepienten y reciben a Cristo les espera el infierno ese es su fin nunca se fije en ellos nunca los envidie nunca mucho menos los vaya a imitar no aprenda de ellos no los tenga como sus héroes como sus modelos así sea un artista famoso así sea un jugador de deportes famoso no los tengas como tus como tus héroes no los tengas como tus con tus ejemplos a seguir no tienen nada que ofrecernos más que pecado quebranto tristeza eso es lo que tiene el impío número 6 el verdadero conflicto el verdadero problema es con el yo el conflicto el problema es con el yo el problema nunca es con Dios el problema nunca son otra gente el problema soy yo esa es una buena regla para vivir como cristiano porque siempre andamos queriendo buscar a quien echa de la culpa de por qué estoy como estoy el problema soy yo nada más póngase a pensar la vida la vida nuestra vida está es una serie o está compuesta de un montón de decisiones que hemos tomado estamos donde estamos por decisiones que hemos tomado en el pasado es que somos lo que somos por nuestras propias decisiones no hay tal cosa como la suerte como el destino desde pequeños desde jóvenes empezamos a tomar decisiones y cada decisión nos está llevando en una dirección o en otra y al final cuando vemos para atrás todas las burradas todos los errores todos los fracasos son ahí la mayoría por nuestras propias malas decisiones el problema no es con otro el problema es con yo conmigo mismo amén hermanos por eso que importante es tener sabiduría para aprender a tomar decisiones sabias buenas decisiones decisiones según la voluntad de Dios y no según mi propio parecer no según mis sentimientos porque después todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará eso también segará esa es una ley inalterable como la ley de la gravedad la ley de gravedad es una ley natural inalterable usted se avienta el techo se va a romper la maceta me está siguiendo digo le va a pasar porque le va a pasar porque va a caer y va a caer siembra semillas de limones agrios no le van a salir naranjas dulces que está pensando lo mismo eso que el hombre todo lo que el hombre sembrar eso eso mismo también segará no va a segar otra cosa sus decisiones son semillas que está sembrando y al rato vas a cosechar otra ley de la siembra y la cosecha es bien sencilla uno siembra una semillita y le sale una mata y le sale un fruto que tiene muchas más frutos o sea cuando usted siembra un naranjo no le va a salir una naranja no le va a salir muchas naranjas cuando siembra un elotito unos granitos de maíz no le va a salir unos bonitos granitos de maíz le va a salir una mazorca con un montón de elotes con un montón de granos siempre cosechamos más de lo que sembramos y por eso advierte dice el que siembra para la carne de la carne segará corrupción el que siembra para el espíritu el espíritu segará vida eterna o estamos sembrando en la carne decisiones equivocadas en nuestros propios deseos carnales o estamos sembrando decisiones espirituales después viene la cosecha y la biblia habla de que hay 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 una lluvia temprana y hay una lluvia tardía hay una cosecha que viene luego luego y hay otra que viene con el tiempo pero dice siempre vas a cosechar es que eso debería ayudarnos a pensar un poquito más antes de decir amén hermanos el conflicto el problema es con el yo mire ahí salmo 73 bien rápido salmo 73 versículo 2 en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos versículo 13 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia versículo 16 cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí versículo 21 se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas versículo 22 tan torpe era yo que no entendía versículo 23 con todo yo siempre estuve contigo versículo 26 mi corazón mi carne y mi corazón desfallecen el problema está con el yo ¿sabe qué? la solución también está con el yo porque dice al final pero en cuanto a mí versículo 28 el acercarme a Dios es el bien el problema radica conmigo en mi corazón soy yo el problema y segundo también ahí está la solución con arreglarme y yo amén hermanos ahora la razón de su conflicto ¿por qué tenía este conflicto Asab? número uno se puso a ver las vidas de otros se puso a ver a otros a los impíos en particular versículo 2 salmos 73 2 y 3 en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arregantes ¿cuál es la siguiente palabra? viendo la prosperidad de los impíos se puso a ver las vidas de otros hermanos la Biblia dice en Colosenses que cristiano debe estar mirando hacia arriba ponerlas miran las cosas de arriba la Biblia dice que debemos estar siempre viendo considerando lo eterno dice el apóstol Pablo aunque esta no desmayamos aunque esta tribulación es momentánea dice pero no obstante nosotros nos renovamos día a día no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas el cristiano debe tener su mirada puesta en las cosas eternas no las temporales no en lo material el cristiano debe tener su mirada en su salvador dice la Biblia que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos adelante puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe los problemas comienzan el conflicto comienza cuando empezamos a ver a otros ya sea los impíos allá afuera ya sea hermanos en la iglesia ponga su mirada en Cristo tenga su mirada puesta en las cosas de arriba ponga su mirada en las cosas eternas no las temporales amén hermanos lo más importante las bendiciones más grandes son las bendiciones eternas no las temporales amén hermanos su familia sus hijos la vida eterna que tiene en Cristo es más importante que que casa tiene que carro maneja cuanto dinero tiene en la cuenta amén no ponga su mirada en lo temporal ponga su mirada en las cosas eternas número dos porque tuvo este conflicto Asaf se puso a pensar incorrectamente sabe que la batalla aquí está sabe que es lo que más Dios quiere hacer cuando vamos a la predicación quiere renovar nuestro entendimiento para poder transformar nuestra vida porque aquí está la lucha ¿cómo pensamos? dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado ¿si o no? tenemos una pasada de manera de vivir que es completamente contraria a los caminos de vida y el problema está aquí mire versículos salmos 73 versículos 13 y 14 ¿verdad? mire lo que llegó a pensar este siervo del Señor este cristiano que sirvió al Señor tantos años verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas mire nada más empezó a ver su vida de cristiano como una miseria como dura como un castigo y a pensar que era en vano todo lo que hacía para el Señor empezó a pensar incorrectamente le hizo caso a una manera de pensar que no proviene de arriba de la sabiduría de arriba dice Santiago 3 13 al 18 después léalo usted pero hay una sabiduría que proviene de arriba de lo alto y hay una sabiduría que proviene de abajo que es terrenal animal diabólica y dice si tienes celos amargos y envidias y todo eso no mintáis contra la verdad esa sabiduría no proviene de arriba proviene de abajo y ya me largo de la iglesia que el pastor que los hermanos que esa sabiduría esa manera de pensar no es correcto no viene de arriba viene de tu carne viene de este renal animal diabólica amén tenga cuidado hermano hermana especialmente cuando se encuentra en medio de un problema de una prueba dice la Biblia en Santiago 1 2 tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas porque nos manda Dios a que nos gocemos porque si no tenemos cuidado podemos agarrar una mala actitud bien rápido cuando nos viene la prueba dice más bien si alguno tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual dará todos abundantemente y se le reproche y le será dada en otras palabras lo que más necesitamos cuando nos encontramos en un aprieto en una dificultad es sabiduría de lo alto es sabiduría de Dios precisamente necesitamos pensar a propósito como Dios quiere que pensamos si no nuestra tendencia va a ser pensar incorrectamente amén ¿por qué tuvo este conflicto Asaf? número 3 porque dejó que su corazón se llenara de amargura Salmo 73 versículo 21 se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti él mismo él mismo lo dice dejé que se llenara de amargura mi alma el puro hecho de que él dice se llenó de amargura quiere decir que un tiempo en su vida no tenía amargura pero dejó que se llenara su alma su corazón de amargura y por eso estaba pensando cómo está por eso estaba teniendo ese conflicto que decía que hasta punzadas sentía por dentro porque estaba viendo a otro porque estaba pensando incorrectamente en vano de qué sirve esto y porque estaba dejando que brotaran raíces de amargura en su corazón cuál fue la solución a su conflicto cómo se arregló azah porque gloria a dios se arregló número uno no dejó de congregarse no dejó de congregarse escuchar y considerar la palabra de dios salmo 73 16 mire lo que dice este hombre que es un es un tremendo ejemplo para nosotros hermanos cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí versículo 17 hasta que entrando ¿dónde? en el santuario de dios comprendí el fin de ellos ¿sabe? el propósito de venir a la iglesia es para ayudarnos a pensar correctamente y para comprender cosas que posiblemente no estamos comprendiendo y la clave está en no dejar de congregarse y seguir yendo a escuchar predicación enseñanza de la palabra de dios así es como se arregló así es como se quitó ese conflicto dijo yo hasta que entrando en el santuario de dios ¿sabe qué? no dejó de ir a la iglesia y si faltó una que otra vez arregló eso y se puso otra vez fielmente asistido número 2 siguió teniendo comunión con dios versículo 23 con todo yo siempre estuve contigo está hablando con dios yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano que derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria mire gloria a dios que el cristiano está la salvación del cristiano está segura en cristo jesús y gloria a dios que aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel y gloria a dios que aunque nosotros titudiemos nuestra salvación está segura nuestro nombre está escrito en el libro de la vida pero muchas veces necesitamos acordarnos de eso necesitamos recordar que soy hijo de dios soy salvo tengo algo por qué vivir por qué me voy a quedar en este desánimo por qué se me va a olvidar las bendiciones de ser salvo y asaf con todo y todo pero yo me imagino por lo que dice aquí que no dejó de leer su biblia que no dejó de orar no dejó de ir a la iglesia obviamente siguió teniendo comunión con dios esa es la solución no que vayas a ver a un psicólogo por ahí no que estés tomando pastillas de ansiedad dice la biblia echando toda vuestra ansiedad sobre el cristo porque el tiene cuidado de vosotros la solución está en el señor amén número cuatro número tres esto es bien importante consideró lo que tenía y oiga bien y consideró lo que podía perder salmo 25 el 73 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es dios para siempre mire versículo 27 porque aquí los que se alejan de ti que perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti que se aparta ay 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 es lo que le estaba diciendo el otro día en aquel mensaje poner en la balanza todo lo que tengo en Cristo en mi cristianismo y sabe que empezar a pensar todo lo que puedo perder si me alejo del señor todo lo bueno que tengo es por mano de Dios toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del padre en las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación mi salud mi esposa mi relación con ella mis hijos mis nietos mi ministerio todo lo bueno que hay en mi vida es por el señor por gracia soy lo que soy decía el apóstol Pablo pero también así si no tengo cuidado todo eso lo puedo perder no perder mi salvación pero pierdo muchas bendiciones y se puso a pensar hasta los que se apartan de ti no les va bien ¿sabes lo que se llama eso? temor de Dios no mejor me quedo mejor mejor me ajusto mejor ajusto mi actitud mejor arreglo mi manera de pensar pero nunca apartarme de Dios porque no me va a ir amén hermanos número cuatro ya termina termino con eso dijimos ¿cuál es la solución? ¿cuál fue la solución para Asaf a su conflicto interior? y creo yo hermano que es la solución para usted y para mí el día de hoy en nuestras vidas no dejo de congregarse escuchar y considerar la palabra de Dios siguió teniendo comunión con Dios consideró lo que tenía y lo que podía perder número cuatro renovó su confianza y su esperanza en el Señor esa palabra es muy importante renovar ¿me estás siguiendo hermano? versículo 28 pero en cuanto a mí pero en cuanto a mí léalo conmigo listo en voz alta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras renovó su confianza y su esperanza en el Señor ¿se acuerdan cuando David estaba confesando su pecado en el Salmo 51? y las palabras del Rey David fueron crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí solo Dios puede ayudarnos a renovar un espíritu recto lamentaciones 521 Jeremías escribió estas palabras vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos renuevan nuestros días como al principio hermano míreme aquí ¿se acuerda? ¿se acuerda al principio en su vida cristiana como fue? al principio cuando usted empezó a crecer empezó a servir el entusiasmo el gozo la paz la dicha la sencillez que había en su corazón Jeremías decía señor vuélvenos otra vez señor a ti señor será renueva nuestros días como al principio oh anhelo sentir eso otra vez anhelo tener eso otra vez hermano no no le va a venir nomás porque nomás porque usted ora y le pide a Dios no usted tiene que empezar a pensar correctamente en 2 Corintios 4 16 dijo el apóstol Pablo por tanto no desmayamos esa palabra desmayamos quiere decir no nos desanimamos no nos damos por vencido no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día sabe que hermanos usted y yo necesitamos renovarnos cada día lo que no se está renovando se está acabando está siguiendo cuando uno compra un carro nuevo en la agencia y lo saca de la agencia viene con un manual y viene con un schedule que le llaman de mantenimiento y te dicen a las tantas millas necesitas hacer el primer cambio de aceite a las tantas millas necesitas hacerle esto y eso a las tantas millas les toca esto y eso a las tantas millas les toca y la mayoría de la gente que compra el carro ignora todas esas instrucciones hay una cita que debe de hacer uno con mantenimiento para una afinación especial de la transmisión del motor de ciertas partes que tiene que hacerse a las tantas millas el que hizo el carro esa es su recomendación y te está diciendo hazlo a esas millas y cuando uno lo lleva a la agencia la mayoría de nosotros no queremos llevar a la agencia porque está bien caro entonces vamos a otro mecánico por ahí baratón a que no lo haga pero cuando uno lo lleva a la agencia donde hicieron el carro y lo lleva a las millas que uno debe llevarlo este es el propósito de ellos ponerte el carro como cuando saliste manejando la primera vez si usted lee lo que dice ahí eso es exactamente lo que van a hacer le van a renovar esas partes le van a cambiar lo que tiene que cambiar le van a ajustar lo que tiene que ajustarle para que usted lo sienta y responda y maneje como cuando usted lo sacó la primera vez de la agencia pero la mayoría de la gente no hace eso a las tres mil millas no lleva su carro a hacerle a cambio de aceite pero lleva hasta como las diez mil quince mil y las afinaciones y los ajustes que tiene que hacer los ignoran hasta que se descompone ya lo llevamos hasta que ya nos deja tirados hasta que ya algo y cuando lo llevamos ya es un problemón más grande que va a salir mucho más caro y te van y van a ver el récord de mantenimiento van a decir oh no hiciste esto aquí ni esto aquí y con razón está el carro como está me está siguiendo qué importante es este asunto de renovarse en el Señor de cuidar esas cositas que debemos estar cuidando constantemente porque si no nos estamos acabando nos estamos mal ajustando empezamos a agarrar actitudes incorrectas nos empezamos a desanimar amén hermanos y llegamos podemos llegar a estar con un conflicto interior que hasta nos saca de la voluntad de Dios por no aprender eso que aprendió a Satan no dejar de entrar al templo al santuario escuchar atentamente considerar lo que tenía y lo que podía perder no dejar de tener comunión íntima con el Señor leer mi Biblia todos los días orar caminar con el Señor y dejar que el Señor me vaya renovando cada día ¿sabe lo que tenía Saf que nos hace falta a la mayoría aquí? sinceridad transparencia para decir miren lo que me pasó a mí por poco casi les va la mitad por poco me aparto del Señor era como una bestia me amaregué ese fue mi problema muchos aquí ni siquiera quieren reconocer eso pero estás como estás hermanito hermanito por eso porque ni eso estás dispuesto a hacer reconocer el problema está conmigo por eso no te puedes renovar porque para que volviendo a la a la a la a la ilustración del vehículo pues para que te lo arruinen tienes que llevarlo tienes que decir necesito hacer eso tienes que llevarlo al mecánico es una decisión tienes que venir al altar voluntariamente y decir Señor algo no está bien con mi vida no soy el mismo de antes no soy la misma de antes dejé que cosas me afectaran se llenó de amargura mi alma he llegado a pensar que ha sido en vano he estado teniendo envidia y celos de otros quité mi mirada a ti Señor me afané más por lo material por lo temporal que por lo eterno ayúdame Señor necesito cambiar vamos a ir a todos cerrados me afíname Señor mi afíname Señor con mi afíname Señor me afíname Señor